Cabellos blancos Sus tiernas manos me acariciaban Aquella tarde que me alejé Sus ojos tristes ahí me miraban Cuando partía del dulce hogar Barrio querido, barrio del alma Cuida a mi madre que volveré Hoy que estoy tan triste Quiero a mi madre juntito estar Pero no puedo, estoy tan lejos Solo me queda triste llorar Hoy que estoy tan triste Quiero a mi madre juntito estar Pero no puedo, estoy tan lejos Solo me queda triste llorar Hoy que estoy tan triste Quiero a mi madre juntito estar Pero no puedo, estoy tan lejos Solo me queda triste llorar Hoy que estoy tan lejos Quiero a mi madre juntito estar Pero no puedo, estoy tan lejos Pero no puedo, estoy tan lejos Solo me queda triste llorar Pero no puedo, estoy tan lejos Solo me queda triste llorar Pero no puedo, estoy tan lejos Pero no puedo, estoy tan lejos Solo me queda triste ll nhà Cuando yo Bibliote se me senator Fíj LA Tú me queda triste llorar